Creo en ti, otro duro poderoso que era la barra de Javi Creado en el cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como un cañer Creado en el tío de la tiza su hijo primero y en todos sus hijos los otros los chirigotero Que los consiguieron por las nuevas gracias del divino espíritu que fue lo que se cita El pueblo que aquí nació en la virgen casita Creo en ti, otro duro poderoso que era la barra de Catitano Que padeció el poder bajo tantos tiranos hasta ser crucificado, muerto y sepultado Que desde lo profundo de los infiernos resultó al 13-5 dentro de los puertos Que ascendió la cruz verde y allí está sentado a la tierra del valle a donde Brilla su reino pa' que la gente viva feliz aunque no tenga gobierno Que hoy día en el espíritu libre y santo En la iglesia de los compases celestiales En la comunión de la gente cantando En el perdón de los pecados inmorales En la resurrección de las caras pintadas de blanco Y creo en la vida eterna de los carnavales Y creo en la vida eterna de los carnavales